Música En historias de vida con Silvia En la TV local, en los estudios del canal Grupo Acuario Bernard Yunanue 2005, 6 de mayo Historias de vida con Silvia Como caracterizaba Todos los viernes a la noche Esto es lo que pasaba con el grupo Acuario Muchísimas gracias por estar Este grupo Porque está causando sensación Porque están trabajando mucho Ahora este año Hemos empezado muy bien Terminamos bien el año pasado Y por ahí La expectativa de este año Si bien al principio Era bastante buena Pero lo que va del año Hemos trabajado mucho Creo que superó nuestras expectativas Así que gracias a Dios La gente nos ha respondido bien Bueno, gracias por estar Que yo sé que trabajan Y bueno, a las 7 de la tarde Ellos ya estaban trayendo sus costas Así que vamos a empezar Con buen ritmo, ¿no? Con mucho ritmo Vamos a empezar con algo bien movidito Bueno, le vamos a dedicar A todos nuestros televidentes Agradeciéndoles que estén Todos los viernes junto a nosotros Ahí va entonces Corran las sillas, las mesas Para bailar Para bailar Para bailar Tengo ganas de verte Chiquita linda Y estar contigo Tengo ganas de verte Y amarte siempre Toda la vida Quiero bailar contigo Apresadito Toda la noche Tengo ganas de verte Y me siento morir Cuando tú no estás Cariñito mío Yo te amo de verdad Cariñito mío Estás conmigo Y te lo que he invitado Yo te amo de verdad Cariñito mío Estás conmigo Y te lo que he invitado Cariñito mío Tu ganas de verte Y gritaría Y estar contigo Tu ganas de verte Y amarte siempre Toda la vida Quiero bailar contigo Apresadito Toda la noche Y me siento morir Cuando tú no estás Cariñito mío Te amo de verdad Cariñito mío Estás conmigo Tengo ganas de verte Y te amo de verdad Cariñito mío Tengo ganas de verte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué sonido, ¿no? En este salón nuevo. ¡Qué sonido! Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias por las cartitas, los saluditos. Dice, muy elegante, muy linda. Beso de Teresita. Te mando un beso enorme. ¡Ay, qué hermoso! Está como para correr todas las... para salir al calope, ¿eh? Bueno, vamos, vamos nomás. ¡Gracias! 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 comiendo para Polito, Juancho, Juan Diego y Checha creo, si hay alguno más por ahí, para todos, este tema de las palmeras. Música 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 Mírala cómo se va, y dijo que me quería Mírala cómo se va, y yo la quería mía Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y le cayó la vida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y le cayó la vida Mírala cómo se va, y dijo que me quería Mírala cómo se va, y yo la quería mía Mírala cómo se va, y le cayó la vida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mírala cómo se va, y así que se lo pida Mirá la rosa, que su alegría mía, mirá la rosa, que así no se lo pida, mirá la rosa, que cerca tú la vida, mirá la rosa, que yo le compré un pasillo, que también me gustó, perdiendo de muchos niños, mirá la rosa, a quien le dé tantas cosas, mirá la rosa, sabiendo ser ansiosa. Mirá la rosa, que yo no quería, mirá la rosa, que su alegría mía, mirá la rosa, que yo le pude, mirá la rosa, que era la rosa, me gustó, perdiendo de muchos niños, mirá la rosa. Buenísima.